Aquí lo estamos movilizando por la pato, por la independencia, por la protección de los pocos trabajadores, por la dinamificación, pero fundamentalmente contra las medidas criminales impuestas por un gobierno, el gobierno de Paire, que se cree en policía de punto. Es triste que la oposición se haya sentado a negociar con los pocos del México durante varios meses, porque ellos decían que efectivamente los brindos iban a ceder. Y después de tantos acuerdos, firmamos el desembol de 3.000 millones de euros que venían para la salud, para la educación, para la seguridad social, para la vivienda. Ahora ningún dirigente de oposición da la cara. ¿Dónde está Julio Borges? ¿Dónde está Gerardo Oblai? ¿Dónde están los dirigentes de los grandes partidos que se aceptaron en México? Para el agua. Y luego, ahora, se hacen los locos, porque los gringos los regañaron y les dijeron que tienen los derechos para pedir que se suspendieron las sanciones. ¿Por qué no protestan contra los gringos? ¿Por qué no llaman a marchar contra los gringos? ¿Por qué no llaman a marchar contra los gringos? Ahora, pretenden manipular a los humildes maestros y maestras, pretenden manipular a las trabajadoras, pretenden manipular a quienes son los gringos de la consecuencia de esas sanciones que ellos lograron en los Estados Unidos. Y yo aprovecho de decir a esos maestros y a esas maestras humildes de la patria, que son otras mujeres que vienen de abajo, que son humildes, ahí no hay oligarcas, ahí no hay burgueses, que no se dejen manipular. ¿Por qué no tenemos dinero? ¿Por qué no tenemos dinero? Porque esa clase que los maestros logró, logró que caiga el ingreso nacional en 98%. El país va a salir adelante, no tengo la menor duda, y el país se va a ir recomponiendo.